Música Carolina Alzate, especialista en design thinking e innovación en envases, fundadora y directora creativa de ImasD, está en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria. Se está aquí en la cumbre con un caso de éxito, el día en que los envases conocieron el design thinking, envases con historias para generar experiencias memorables. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Cuéntanos tu experiencia profesional, cómo ha impactado en ti el design thinking como concepto. Bueno, gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Bueno, el design thinking ha impactado la forma en que hacemos empaques, marcas, negocios, porque el design thinking lo que recoge son motivaciones reales de los usuarios. Y cuando tú trabajas con esas motivaciones reales, pues lo que tú hagas está acertando a esos que van a ser tus compradores. Pero al mismo tiempo triangula información de qué está pasando en el mundo, por eso nos apoyamos mucho en el cool hunting y que como estrategias de negocios podemos aprender de esas búsquedas de tendencias de otras partes. Entonces, el design thinking hace la diferencia, hace que sea parte del proceso diario y que ni siquiera ya se vea como una metodología de paso 1, 2, 3, sino que se vuelva arraigada en nuestra forma de pensamiento. Y cuando tú te pones esas gafas del design thinking, cambia tu observador totalmente. Esas gafas del design thinking es una forma de ver el mundo, una experiencia diferente. Ahora cuéntanos este concepto, cómo ayuda a generar negocios más rentables y sostenibles. Según la presentación que tú misma acabas de dar. Bueno, mira, para mí es súper sencillo. Yo lo veo muy sencillo. Y es, cuando tú haces un producto o tú tienes una lavandería y tu lavandería tiene tres pisos de lavadoras y tú vas y tu consumidor no mide más de un metro sesenta y cinco, tú te empiezas a dar cuenta que a la gente le da dificultad o que les da miedo subirse una escalera. Si tú solo con observar y entrevistar a la gente, de una forma hasta sencilla, no llevándolo a toda la elaboración de lo que nosotros hacemos, claramente te das cuenta que ahí hay un problema. Pero así conviven los negocios todo el tiempo. Tienen un montón de problemas y situaciones que nunca les ha interesado realmente preguntarle a esos usuarios qué piensan y sienten. Entonces, claro, tu negocio va a ser diferente y más rentable y mucho más exitoso si trabaja con ese insumo que si trata de hacer lo que hacen los otros. Porque posiblemente lo que tú estás copiando es el error de los otros. Y por eso es diferente. Ahora, es un argumento bien interesante porque es aproximarse a las necesidades de las personas, necesidades reales para partir de ahí para el diseño. Pero, ¿qué hay de esas, llamemos, necesidades desconocidas de los mismos usuarios? ¿Cómo el design thinking ayuda a crear innovación sobre estas necesidades no conocidas por el mismo usuario en los envases plásticos? Bueno, mira, yo asisto a muchos eventos o muchas reuniones en las que la principal fuente de información está basada en datos. El 50% de la población quiere más experiencia. El C75 está dispuesto a probar cosas con internet. Pero, ¿qué es lo que quiere ese 50% realmente? Entonces, cuando tú vas e indagas ese 50%, esa motivación real, puede ser que el uno esté centrado en formas, en otros en color, el otro habla mucho de olor. Pero, ¿cuál es esa necesidad real? Si tú te das cuenta que esa necesidad está centrada en que a mi producto de limpieza no se me deslice de las manos porque me da inseguridad tener las manos mojadas y con jabón y que el producto se resbale, pues es mucho más sencillo arreglarlo, ¿cierto? Pero si yo me quedo con el quote del data, que es importante, pero no escatima en profundizar esa motivación y ese hábito de consumo, pues obviamente no vas a entender a profundidad. Entonces, es indagar a la mayor profundidad que podamos entrar y ponerlos a ellos como diseñadores con nosotros. Y lo que nosotros hacemos es que esos usuarios hacen parte del proceso creativo y no somos los super rockstar del diseño que no las sabemos todas y diseñamos y ya no. Nosotros los traemos porque ellos saben más de lo que ellos consumen que nosotros. Partiendo de todo este conocimiento que vas acumulando con base en esa cercanía con los usuarios y el diseño, ¿tú cómo defines o cómo definirías qué es la cultura de la creatividad? Bueno, la cultura de la creatividad es un movimiento que debe estar centrado en apertura mental, en saber ver en lo que nadie ve una oportunidad de cambio, de mejora, en tener optimismo, porque es que una persona que sea creativa tiene que ser optimista porque muchas veces se van a bloquear esa idea, pero si a mí me dicen que no, yo busco otra. Y si tú vuelves y me dices que no, yo voy a buscar otra. Pero no vas a dejar que yo, no vas a bloquear que yo lo haga. Esa cultura de la creatividad tiene que tener otro pilar muy importante y es en siempre tratar de una situación que los otros ven como un problema, tornarlo en una oportunidad de cambio. Y yo creo que en eso radica tener esa cultura creativa. Carolina, finalmente, tu experiencia, tu punto de vista sobre lo que has vivido en esta cumbre. Vaya, tuviste un salón lleno, la plenaria estaba a reventar. Cuéntanos tu experiencia sobre este evento en particular. Bueno, yo vengo del mundo más artístico, más del diseño, de la creatividad y para mí estar acá es estar en otro mundo. Claramente es diferente, es más corporativo, más de los procesos y me encanta estar acá porque es un poquito poner esa semilla de las cosas que pueden funcionar de una manera diferente. Ha sido un evento muy particular también porque tiene unas conferencias muy diferentes entre una y otra, que no están centradas, el eje, digamos, es el mismo, pero cada uno lo desenvuelve diferente. Entonces, uno de cada persona que sale aprende una cosa totalmente diferente. Y también lo que más me gusta es que uno puede hacer unos contactos muy eficientes, muy efectivos con personas que tienen conocimiento en profundidad de otros temas. Entonces, la verdad, me parece un evento bastante llamativo, me encantaría seguir estando y, bueno, soy feliz de estar acá. Carolina, muchísimas gracias. Carolina Alzate, especialista en Design Thinking e Innovación en Envases, fundadora y directora creativa de IMAS, que estuvo presente aquí, está presente con una conferencia en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Carolina, muchísimas gracias. Gracias, sigan pendientes porque seguimos desarrollando más contenido y más entrevistas. Muchas gracias.